Siendo bracero y el más mojado Me preguntaban si era casado, si nos casamos por emigrarte La palabrita que más odiado, me reempujaban para otra parte Y me paseaban por Pensilvania, por Filadelfia y por Airajo Y entre Indiana y Carolina, ni una Virginia encontraba yo Y me decían, te doy mi mole, te doy mi casa, te doy mi carro Y aunque me daba en mi mero mole, me lo esperaba por un ojayo Ya me corrieron de todo Texas, de California y de Chicago Allá en Las Vegas dejé muñecas, en Arizona y en Colorado Ya no regreso a los Nueva Yores, porque las güeras me traen cortito Pa' que mantenga a varios menores, que son los cuerpos de mi delito Y me paseaban por Pensilvania, por la Florida y por Airajo Y entre Indiana y Carolina, ni una Virginia encontraba yo Y me decían, te doy mi mole, te doy mi casa, te doy mi carro Y aunque me daban mi mero mole, me lo esperaba por un ojayo Y aunque me daban الذي, no le daban el agua, me lo esperaba por un ojayo Y entre Lima y la Austria en Italia, por la Venezuela, ni una Virginia encontraba yo Y aunque encima te doy mi auto, me lo esperaba por el auto Y una misma chapa ya no le esperaba por un ojayo